hola hola stranger bueno 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 ya que el señor archival no hace su introducción vamos a entrar, no hasta vamos ya caballeros buenas otra vez ala saludos y para afuera au joder ah claro es verdad que con el modo cine no veía que llevaba la espada jajaja eso se pasa por pegarme con la mano vamonos zenotrial que nos quedaba conseguir una cosa cabrones hostia vale no tengo bloques y aquí hacían falta muchos bloques ya tengo mira tu amigo ya no hay amigo un amiguito cuantos bloques tienes 64 64 un montón deja pillado alguno ah pues dame alguno ¿no? me gusta porque hay bloques de estos de glowstone hay medio tirados de los enterrados y si me tiras el stack entero no lo cojo porque no lo cojo no estarás lleno que va si no tengo nada en el inventario ahora coño toma no estos no me gustan no me da igual vamos va pues yo lo que tengo no tomas ovejas aquí dentro hay un amigo creo si estoy yo si estoy yo pero a por ellos oee a por ellos oee no blaze no blaze no blaze no blaze no stop please ur adios ahora volveré Tenemos la muerte del día protagonizada por Archival ¿Eso me preguntaste si es un spawn de arañas o es un spawn de algo que no son arañas? No tío, ya abajo son blazers, voy a llegar al spawn, voy a petar la cabeza del spawn Venga, no tengo pico No se que ocurrio, que ocurrio Vale, sabes que la arena se cae Si, si le tienen una bomba se cae, no es como las rocas Así que ya puedes estar currando unas buenas roquitas porque si no, si nos tienen el suelo es pegar un trozo épico ¿Por qué os escucháis de aquí afuera? ¿Qué pasa aquí? Pues tan lejos no están, eh ¿Estás vivo? Es que nos están bombardeando, oh shit Pita novato, deja la construcción de puentes al nene He hecho esto para despistarlos y para que me ataquen a mí, tonto al culo ¿Chesto? Hoy en construcción de puentes Hoy en construcción de puentes Hoy en construcción de puentes veremos las propiedades de la roca maciza y cocinada Hola chicos Hola chicos Hola chicos Les voy a enseñar las propiedades de la roca ¿En serio? ¿Y tú no te metes protección? Eso es lo que pasa cuando alguien no se pone protección ¡Coge! ¿Coge qué? Por si lo has tirado vacío Hoy en construcción de puentes os explicaremos para qué sirven las barandillas Puedes coger escaleras ¡Hala! YOLO SWAG ¿Qué coño ha sido eso? ¿Que te acaban de matar? No, no he escuchado algo raro ¿Hay un espectro por aquí? ¿Espectro? ¿Qué son espectros? Pregunto Es que he escuchado una cosa muy extraña ¿Que son espectros? ¡Tú eres un espectro! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Tienes al club? ¿Qué club? O sea, caída mortal, ya sabes Sí, hombre ¿Has pedido qué haces? Y yo ya... Y yo ya... Bueno, junto a nada, pero... Yo ya parmelo otro día Tengo que ir a buscar bloques de piedra, chaval, porque si no aquí no adelantamos No, por lo menos el puente está ya cerquita Me ha llevado un combo de dos, ¿eh? ¿Un combo de dos qué? ¿Dos veces las piedras? ¿Los stacks? No, no, que he pillado dos veces Y me parece que por el mismo tío No... Podría ser Debes tener una racha que va a llamar a un Wither o algo Como sea... Como sea Call of Duty nos pega un paquete ayuda o algo, ¿eh? Jajaja 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 Ender Dragon en camino Jajaja 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 Sería una... ¿Qué cu... ¿Qué cu... Jajaja Jajaja ¿Qué acaba de pasar? Jajaja 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 ¡Jajaja Jajaja 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 Jajajaja PENTA KILL Jajaja No me hables de eso, que el único día que entré en... Jajaja 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 Jajajajaja Jajaja 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 ¿Pero los mataste tú o los mataron ellos? No, era todos nosotros y diría que yo estaba lejos Bueno, es gente buena Y me envió un mensaje de 2 contra 1 Muy buen trabajo, GG GG, good game, well played Vamos, me quedo sin pico Hoy en minería completa ¿Tienes hierro? ¿Tienes un pico? Un pico explota ¿Tienes un pico? ¿Tienes hierro? ¿Tienes algo? Tendrá que dirigerse a la base para poder conseguir un poco de hierro Y poder conseguir un pico nuevo Mientras tanto aquí la piedra podemos ver Que la roca mohosa se pica más rápido que la roca normal Por favor, que alguien lo mate, denuncie en el canal o algo y que lo cierren Esa última era broma No sé, es que luego lo hacen, ¿sabes? Mañana verás esto con un strike, una falta y a saber tú qué más Un baneo permanente de la cuenta o algo, tío A ver, ¿dónde está el hierro? Graciosillo En... hostia En el cofre de... De los no Tiene que estar Pues te equivocas Ahí no hay hierro Pues a pesar que lo haya gastado ya todo ¡Te has fundido! Pues se habían 50 más ¿Cuántos estés has hecho? ¡Ah! ¿Qué has hecho con el hierro, cabrón? Hacer pico, armadura En segunda instancia Es mi farm un poco, ¿no? ¿Qué es mi pico? No Pues no pides No, el tuyo es tuyo, tío ¿Cómo voy a coger tu pico? ¿Y tú con qué picas? Con la punta de... Ya, 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 ya Estoy bien Sí, claro De la cabeza no, ¿no? Pero demás, quizá Hombre, eso ya es... ¿Por qué me das un puto libro que pone Locke? ¿Tú por qué pillas un libro que pone Locke? ¡Nos apacan! ¡Al abordaje! Posibilidad de éxito Cero Certeza de muerte Segura ¿A qué esperamos? Malditos fanáticos de Gimbley Misión ¿Aún picas? Un poco más y salto fuera Me hubiera escojonado contigo Es un puto spawner de Blazes Pues si te lo he dicho Que hay un spawner ahí Que por eso estaba haciendo el camino secundario para matarlo Que llego, que llego, que llego la lana La puedo tocar La puedo acariciar La puedo tocar ¡Me la estoy esnifando! ¡No, no, no! ¡No! Bueno, ahora voy contigo Puto amo, ¿eh? Este archival es el puto gran No sé si lo veis todos Pero sabe manejar su 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 desto contra Pero ya estamos muy cerca Alias que la podemos coger Poler Tocar Me hace coger Madea normal Y voy a hacer un Yoloswag Como Dios manda ¿Qué es un Yoloswag? Digamos que si me tiro en plancha A por todo el tema Sin armadura ni nada Vale Eso es prácticamente lo que podemos definir como Yoloswag Se ha un suicidio Sí, pero a propósito de... De morir De respiración No, de respiración ¿Trae torchas o algo? No, sí, yo... ¿Qué te crees tú que voy a crear torchas? Anda Solo te voy a decir Mira lo que tengo que llevar yo Bueno, pues no traigas torchas No meremos un pimiento No hace falta dormir Chaval, no sé por qué lado me bombardean más Si por el derecho o por el izquierdo Hola Chiscos ¡Oh! Mira que voy Sí, sí, te veo A nada Vale, atención, eh Yoloswag No tocar No tocar No tocar Te las entretengo Estoy dentro ¿Estás dentro? Rosa Un, dos Corre, 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 corre Tintirín 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 Sí, sí, tú vas a volver Paso Paso Sería bueno, eh Sí, sería bueno Ay, a este botón del puto túnel, cabrón Que estoy fuera Vale, me he caído justo llegando Ok Ahora, Majo Ya estamos dos otra vez aquí reunidos Sí, los huevos, ya estoy en el principio cuando muero, tío No sé por qué cuando muero estoy en el principio, tío Pero quieres dormir en la cama Duermo en la cama y voy hasta el principio Quien te entienda Un, dos, tres, cuatro Y tú muy graciosillo, eh A ver, es la persona que pueda matarte ya Me voy a escojonar en tu cara No, tranquilo, me voy a morir yo solo No, no, te voy a matar Que es instinto ¡Hala! ¡Hala! Bueno, mientras llegas Oh, sí ¡Corre! ¡Corre! ¡Eish! ¡Para la minería! Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para... Izquierda Para adentro Un salto Saltas la valla Subes aquí Saltas Vas al puente Bajas Te sacas vía Sigues corriendo Esprintando Es muy chunga Había un minero, eh Uy En la vida del minero Te peta un creeper al lado Casi te mata Sigues corriendo No pasa nada aquí Aquí nadie lo ha notado Hay otro creeper Su puta madre Me persigue Tengo medio corazón Voy a morir a este paso Sigo corriendo Sigo corriendo Sigo... Puta Tres arqueros enchantados Me van a petar el ano Sigo corriendo Enchantados Me meto por un atajo Sigo atajando Mucho creeper Mucha araña Voy a morir Voy a morir Muero, muero Me matan No muero Si muero Porque no te puedo hacer sprint Señor archivo Me ayuda Me sigue una puta araña He llegado Epic Toma ¿Qué tomo? No, detrás Galletas Patatas Galletas Es que parecían galletas con nueces Esas raras Creo que me voy a ir caminando por aquí Poco a poco Y dejaremos que coma las galletas Cocinadas Bueno, hemos cumplido Otra lana Aunque no lo parezca Galletas cocinadas Qué pesado está el tío este Gracias Es que está abajo Bueno Yo creo que aquí Vamos A pringar un poco más Es decir Mira es aquí Y la cantidad de bichos que hay Ya es Sí Y yo me sigo preguntando Y yo me sigo preguntando ¿Y el hierro? No hay hierro Dios Dios Oh my god Oh my god Es que tampoco hay piedra No hay nada O sea No tengo ni espada ¿Dónde has ido? Estoy dentro de la siguiente zona Hola Oh ¿Cuál es? La La Supercharge Fuck you He iluminado un poco las cosas Hay ¿Tú has visto? Sí, lo he visto ¿Has visto alguna vez un creeper super cargado? Comida please ¿Tú sabes lo que hay Que hay TNT Bichos que petan En un pim pam ¿Y todo eso? Eh Que gusta mi estilaje Voy yo primero No tengo pico ¿Me das piedra? O algo Mira que tengo yo como pico Tiene cuatro piedras Y te traigo picos Espérate Hop Ahora vamos a hacer aquí una de esto Porque seguramente vamos a necesitar más Así que Seguramente No, vamos Mira dos Vale, sabes que solo me has dado pico, ¿no? Yo tengo uno Ah, vale Yo voy por aquí Tú vas por ahí No, 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 no ¿Por qué? Salgo por aquí yo, eh Y a la de tres Vale, pero sígueme No se puede seguir por aquí Sígueme A la de tres Salgo yo primero Salgo yo Voy corriendo Y tú me sigues Intenta ir a por los spawners ¿Tienes antorches? No Toma un poco de antorches Un Espera que te nos ha pillado, vale Tira Uno, dos ¡Sac! ¡Vamos a sumar! ¡Vamos a sumar! Aquí hay un cofre que pone TNTs No Tú huye que hay demasiado dicho Ah, yo estoy aquí Poniendo Mira, un spawn de creepers cargados ¿Ves? Yo no he spawned Alabado sea el gran señor Vraris Hay hierro también El salvador de la humanidad Me pegan Me siguen pegando Ahí hay otro creepers Pero no llego Sin tu ayuda Antiblastuf ¡Uuuh! ¡Tú se a pillar! ¿Sabes qué es, no? Que pille Rácticamente No, no voy a pillar Me están siguiendo muchos bichos Lo siento Bueno, ahora voy para allá Con madera Tampoco tengo más Fue, pille Lo tuyo y he salido ¿Eh? Operación 1 Éxito ¡Y tu sirvió tu espada! Ah, no se ha quedado Y tu espada Tampoco es que sea Vamos Es que creo que un palo Hace un poco más de eso Un falo Un falo Un falo Un falo Un falo Otra vez logré este Pero si yo lo pillé el otro día Bravo Tienes Dos palos o algo por ahí Tengo madera Toma, mírate el cofre He dejado aquí recursos Por si luego nos morimos o algo Vale Yo solo llevo un pico, tenlo en cuenta Dejo cosas aquí por si ha pasado luego necesitamos Y dejaré alguna torcha también Porque 37 torches tampoco me hacen falta ¿Sabes? Vamos Vale, ahí Spawners Arriba volando porque acabo de ver un Creeper caer Fuck ¿Por dónde se puede salir? Por aquí Salgo yo primero a saco, ¿vale? Vale, te los llevas y yo voy corriendo Pero bueno No los hueó Eh, por aquí hay un camino Olololololol Cribillada me han hecho, ¿sabes? Huevos están en el principio Su puta madre Dios Ha apretado todo Al montón de TNT Tengo TNT ¿Y para qué sirve esto? Tengo que volver corriendo en serio, tío Tranqui, yo estoy aquí medio tirado Tengo lo tuyo, creo que es Sin mal, no voy informado Vamos a hacer una cosa Pausamos el vídeo hasta que yo llegue ahí Porque si no, esto es un coñazo y será la terno a los usuarios Ahora volvemos Vale, retamos el vídeo, he llegado a la casa Señor Archivo, no me he preparado mis cositas Y me voy al turrón ¡Que haremos turrón! Sí, mira que tengo por aquí Madre mía ¿Los creepers petan los Spawns? Sí Teoría sí, ¿no? Sí, pero claro, la cosa es acertar Ah, yo es cierto, tranquilo No, acerten ellos Perfecto Me voy a marcar Que esto está Computado Aquí Sí, pues yo estaba yendo una cueva rara que había Pero me han escribido los esqueletos, cosa mala Yo he petado un Spawner Me he petado el Spawner, he petado todo ¿En serio? Si miras al fondo a la derecha Donde había una casita, ya no hay casita ¿En serio? ¿No me ves? Sí, sí No No Voy a por algo más importante Spawners Petado el Spawner grande este de aquí Tengo otras cosas aquí delante Yo tengo una cosa más guay Que mis cosas Me he pillado ¿Qué? Me retiro Estoy en la cueva rara tuya ¡Dios! Estabas en la cueva rara Quita Toda la vida De un Pepinazo Y bloqueando ¿Qué coño es que es eso? ¿Es que te quito toda la vida bloqueando? Un esqueleto Un peleante esqueletos Un creeper cargado Un creeper cargado O sea, si bloqueas En teoría Reduces a la mitad del daño Me ha quitado todo ¿Esto es un O.P. as fuck? Blast ¿Qué significa? Explosión Bien Tienes armado contra explosión Perfecto A ver Ahora voy a entrar ¿Vale? ¿Qué coño? ¿Qué es ese cheto? ¿Qué cheto? Déjame mirar Déjame mirar un momento Vete Vete ¿Qué cheto? Aquí tenemos A Pimp my Minecraft Foto Me has hecho una foto Me has hecho una foto Me has hecho una foto De mi personaje Del Minecraft Tío Hoy en Time by Minecraft Tenemos una armadura Enlantada Tira Puerta Va a salir Pretenido Leches a por Ya he cogido un pico De aquí ¡Corre! ¡Uy! No me ha hecho nada Me ha petado Y yo salio disparado No me he hecho nada ¿Qué está petando? Estoy yendo a donde estás tú Iluminando Vale Ahí arriba Hay un spawmer De zombies Que le tenemos Que petar Claro, es tan fácil hacer todo. Estoy yendo. Un momento, bloqueado, un segundo. Pillo, pillo, pillo. Esto está muy... ¡Ups! Vale, no puedo, no puedo. Me voy. Me voy o muero. ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, mierda! ¡Tú eres imbécil! Bueno, quita, quita, quita. ¿Oye? ¡No voy a otro bloque para por él! ¡Tírate! ¡Hombre! ¿Otra vez? Lo consigo en cada capítulo. ¿Te das cuenta que en cada capítulo lo estoy consiguiendo? ¡Tío, GG! ¡Buen trabajo! ¡Joder, cuántas antorchas tengo aquí ahora! ¡Tengo tus antorchas y mis antorchas! Yo tengo 10. ¡Guárdalas en el cofre, no me sois cabezón! Bueno, señorita. Lo bueno es que esto se puede petar de un golpe. La tiene que hacer. Sí, ¿tú has visto cuántas hay? Como lo de los creepers por petar de este chaval ya podemos correr, ¿eh? Podríamos petarla y matar a estos aquí. ¡Atención, tío, que salgo! Pues nada, gracias por irme camino, chato. Nada. Voy a por el camino este secreto... Bueno, secreto no. Util de cueva. Vale, spawn de overcharges fuera. Uno. Hay muchos. ¡Hostia, que hay muchos, tío! Hay 5 o 6, ¿eh? ¿De qué? Porque encima están overcharged, pero con una cosa rara. O sea, no están solo overcharged. Sí, tienen, creo que potencia o algo. Porque esto peta que... Porque tienen una obra roja. Tienen potencia. Estoy otra vez en la... Cueva. Digo, en... ¿Cuántas mierdas tienes que pegarle para que se mueran? Un montón. Y yo que tú si petan, clic derecho. Porque si no, mueres instantáneamente. No, me han sacado dos corazones. Ah, no, si tienes las protecciones, de verdad. Tonto de mí. Tío, ¿cuántos hay? No puedo yo solo, ¿eh? Tengo un problema yo aquí delante, no sé tú. Ahora voy para allá. En cuanto limpio un poco esto. Tienen que voy haciendo, pero es muy chungo, ¿eh? Joder. No, sí, voy a farmear aquí experiencia como... ¡Perfecto! Vale, ahora por detrás ve un creeper normal. Su puta madre. Ya voy, Aragorn. Tío, si tenemos un puto spawner justo encima. Ya lo sé, te lo he dicho. Pero ya no está. Me he cansado de ellos. Ala. Estás contento, ¿eh? Sí, vienen varios overcharges a por mí a la vez. No debería ser el problema. Hombre, teniendo en cuenta que he matado 20 ya... Vale, acabo de encontrar un spawner de overcharges que no lo había visto y lo acabo de petar y me... Ahora se... Hostia, es que se pueden acceder todos desde el principio, somos idiotas. ¿Cómo? Se veían cuatro desde el principio, no hacía falta que hicieras nada. Solo matarlos. Porque podías acceder desde ellos. O sea, me he clavado de cargar cuatro. Ok. Hay un spawner de esqueletos por aquí al lado. Y no me gustan. Espérate, no te muevas. Necesito torchas. Ahora voy. Pero no te metas dentro, que te van a matar, hay muchos. Tú llevas la cámara. Ya verás el vídeo, me voy a destaparte. Hay muchos y cada vez que petan se me rompen las torchas. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, detrás! ¡Claro, déjate! Cuidado con los overcharges, que te violan. ¡Toma, pat! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! Podría haber cerrado. Vale, hacemos una cosa. Yo tanqueo y tú madas. A ver, en teoría, solo hay que dan... Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Que hay dos. Aquí detrás, si no recuerdo mal, había uno. Cuidado que hay un creeper aquí detrás. Hay dos. Ahí abajo. Cuidado, retírate, 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 mueres. Uno de vida, déjate. Ya lo sigo con el torcho, para que no se acercan. Toma, patata. Es lo único que tengo. Tengo dos patadas. O sea, con las tuyas dos. Te la juegas mucho, eh. No te la juegues tanto. Vale, cuidado, gollo. Acabo de putear el creeper este. Mira, la gana está ahí debajo. Joder, tenemos que cruzar todo esto de creeps. Vale, aquí. Están aquí. Hay tres. Falto. Quedo, 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 quedo. Alejante. Sí, petos o no mueren, eh. Vete, vete fuera. Vete fuera, que esto va a... Más cerca, más fuera, ¿no? Vaya. Eso que no me va a pasar nada. A ti te va a pasar como no te alejes. ¿Queréis más, perros? ¿Tienes medio colgado? O soy yo. Sí, te pido un ataque de lag. Ah. Vale, quieto. Espérate. Qué chungo, tío. ¿Me oyes bien? Sí, te oigo bien. Lo que te hace un poco labio al Minecraft, pero bueno. ¿Me oyes tú a mí? Sí, más o menos. Ah. Vale, vale. La guía de ser, la guía de ser. Un segundo, no te muevas. Quédate aquí quieto, eh. No, Vodafone. Tú, 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 tú. Tú en tu internet, mancha. Vodafone, routers, hermanas, tocahuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Vete, vete, vete. Aquí solo habrá un problema. ¿No se te has dado cuenta que como nos peten la lana, la hemos ligado? No te preocupes, ¿eh? Dale caña. Corre. ¿Spawner le has roto? Sí, pero hay más. Pero todo el spawner. Hay más. Pilla la lana. Fuera. Acción evasiva. Acción evasiva. Ya está. Vamos a botar la lana. Dos en un día, tío. Vamos a tener que ponerla chica guay aquí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Historia guapa. No, espérate. ¿Cuántas has cogido? He cogido dos, ¿no? Dame una, anda. He cogido una. Pues dame la mí, que llevo la armadura. A ver. Verde. Encima es la mía, verde. Vámonos. Ah, E3. Salgo yo primero para hacer el cebo. Un, dos. YOLO. YOLO. Venga, cruza. Pues estoy vivo. Tomate esto, fiofanes. Oh, yeah, man. Two walls, one day. He petado unos cuantos con unas cosoncillas. Así que. Esto no tenía que ser más difícil. Su madre ha sido más fácil. Eh, vaya bug de mapa. No me he cargado el mapa. Vaya bug. Derecha. Venga. Ya, ya, ya lo sé. Pero tengo un bug de la hostia. He hecho como ver un cofre ahí abajo. Que creo que es un bug. Y por eso lo he visto. Hostia, también tengo un bug ahora mismo. No me he cargado el mapa entero. Venga, redoes. Así juegan los pros. Bueno. Y una horita. Tocas a cinco. A mano. Tocas a cinco. Y una hora de vídeo. Lo dejamos aquí hoy. ¿Ah, sí? Sí, más o menos. Llevamos una hora, ¿no? Si es que quieres hacer el siguiente. Corre de aquí y hacemos la otra parte. Bueno, debajamos por hoy. Bueno. Paramos el vídeo y lo decidimos. Y lo decidimos. Si te haces la despedida. No, haz la despedida tuya, hombre. No pasa nada. Ah, bueno. Yo te dejo despedirte. Vaya mía despedida. Esfuérzate más. No, esfuérzate más. Ahí mejor. Hasta luego. Hasta luego.